...la falta, Sallago tiene la última. Se va a renovar el partido, la va a sacar Galeano en la mitad de la cancha. Tremendo cierre de juego, dramático final aquí en Ariel y la vía. La va a sacar Galeano, 70 iguales, 21 segundos para el final. Habla Arenas con Galeano, va a poner la pelota en cancha, se abre para recibir Elliot. Van las cortinas, va a recibir Elliot, lo marca Yelman. Tiene tiempo para jugarla. Ahí está Elliot, viene para Varela, jugó para Delgado, lo empujan. Hay falta personal, me dejó tremendas dudas, Fede, la ofensiva. ¿Fue o no fue falta de ataque? Si no fue de ataque, ¿no fue de defensa? Me dejó dudas esta última, ¿eh? Y ahora, protesta Perdomo. La falta fue de Yelman. Perdomo dice que corrió algún segundo. Faltaban 21, Fede. Mirá, faltaban 21 y de posesión eran 14 y quedan 4. Sí, corrió un segundo más. Un segundo. Ah, bien, a veces la protesta igual es como si faltaran 2, 3 minutos. Como la Olimpia hoy, que faltaban 11 y en realidad faltaba 1, 52. Esa sí, acá está la jugada. Es bueno el pase de Varela para el Tico Delgado. Hay que ver si Delgado en boca 1 o 2. Seis décimas. Seis décimas lo que corrió. Ahí siguió corriendo. Sí. Seis décimas. Cuando define, faltaban 18. Va Delgado. Erra. Erra el primero. Tiene que repetir, ¿eh? Arena dice que hay inmersión. Tiene que repetir. Porque movió los brazos. Es lo que le está marcando. Estas son las cosas que tiene Arena también. Así como se puede equivocar. Un juez de mucha personalidad para cobrar esto en un final. Va a venir Delgado otra vez a la línea. Hay dos tiros. Mucho nervio. Mucha incertidumbre en el final. Ahí viene Delgado con libres. Va el Tico otra vez. Tiene 2. 10 segundos. 2 para el final. Va Delgado. Sí. Adentro el primero. Hay otro más. Va a llegar con el segundo el Tico Delgado. Atención. Lo mandaba Varela a la defensa y Varela le dijo que no. 7-1, 7-0. Gana Olimpia por mínima. Viene Delgado con el segundo. Alar, Delgado. Sí o no. Delgado. Impecable. Pone los dos. Y ahora el minuto que pide Perdomo. Faltando 10 segundos para el final. Olimpia gana. Pero Sallago tendrá la última pelota. Sí. Y que hablá que siempre está esa disyuntiva, ¿no? Meter. Y bueno, ahora Sallago tiene problemas para anotar. Pero qué hubiera pasado si ganando por uno. Erra el rebote largo. Ahí perdés 3, 4, 5 segundos. Y después sale sucia. No sé. Yo siempre prefiero anotar. Pero, a veces, no sé si... Si faltaran menos todavía, creo. Pero faltan 10. No, hay bastante. Pero... Ya que tienen cada lío para hacer un doble. Bola, te vas para un pase largo de 3. No recibiste. Vas, ti te pones Cortina. Decidí a Cortina Starley para que Starley reciba acá. Antes que ya, cuando se la da, cuando levando la pelota, vos ya salís a hacer esto. Lalo le haces el despeje para subir al bola. Y después de eso Cortina a Starley o quedas solo ti para recibir acá. Y vamos a Lalo. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Seguimos defendiendo. Yo tengo otro tiempo, coye, cosa. ¿Eh? Ah, poquito. Lalo. Bola. Lalo. Starley. Enseguida Cortaz. Bola enseguida despejada. Y primera Cortina. Pasa Lalo. Si el cambio pasa a ti. Si no, Starley aparece ahí. Cortina Starley. Bueno, 10 segundos para generar lo que puede ser un ataque que le permita encontrar el doble para ir a la larga. Encontrar una falta para poder tirar libres. No voy a hablar de repente de un triple para ganarlo, pero también está dentro de la posibilidad. Va a reponerse a Yago. Pronto para sacarla Matías Lado. ¿Quién es el hombre? Atención. Aparcen a Yelma no se... A ver, a ver, a ver. Se puede abrir Jones también. Busca Lalo. Recibe Fernández. Vino para Jones. En cara a Jones. Va Jones por el empate. ¡Ah! Jones. Doble. Y falta personal. Hay un tiro más para el número 15. Faltando 5 segundos. 8 para el cierre. La puso Jones. La empató Jones. Y ahora tiene para pasar a ganarlo Jones. 3 de 13 libres para Jones hasta el momento. Suma 19 puntos en total. Bueno, pero ahora hay que invocarlo para ver si puede pasar. Trabajó muy prolija porque la pelota fue para Lalo. Lo buscó, lo posteó. Se la puso adentro. Se fue a jugar físico. Y sacó la jugada, ¿eh? Gol y full. Muy bien diseñada por el gato. Ejecutada por los jugadores. Y ahora con la chance de Gallagos de pasar por uno. Bueno, atención. Llegará Jones. Elios le habla. Elios le habla. Atención, señoras y señores. Toda la responsabilidad en las manos del número 15. Llegará Jones. Le sigue hablando Elios. Ten la orejita prácticamente. Miren cómo le habla Elios. Ahí viene Jones. Sí, 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 sí. En boca. Y ahora es a Yago el que gana por mínima. 7-3, 7-2. Tremenda jugada de tres puntos para Jones. Pasa a ganarse a Yago por mínima. Cinco segundos, ocho y se acaba. Qué calidad la del extranjero, eh. No es para cualquiera. Hacer el doble. Después pasa. Saca la falta. Mete el libre con una gran calidad. Bueno. Una jugada donde va a sacar ahora a Olimpia. Y seguramente esto se juegue para Elios. ¿Va? Eh, va a estar. Marcos. Mauricio. Marcos. Al revés. Formar al lado de la pelota y tira. Dale. Atención. Mauricio. Marcos. Screamer. Mauricio. Y le meten lo sucesivo. Le meten un estampa partido al medio. No cambié a Xerra. Sí. ¡El exército! ¡El exército! Tenemos que explicar todo esto. Si recibe Marcos Santar, se abren todos los fotóricos. ¡Olimpia! ¡Pará! Se hace el cambio. Omar. Y Tito, miren la pelota. A ver, le atento a eso. Y me mando para abajo. Acaban de poner mancha. Vaya para dentro, te vas a hacer fau. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a ver entonces el último ataque que tiene Olimpia. Acá lo importante, lo primero, es poner la bola en cancha. Y después que le llegue el jugador que le tiene que llegar, ¿no? Que es a Elliot en este caso. Aunque siempre a veces los técnicos también buscan alguna sorpresa. No creo ahora en el final. El tema que a veces la defensa de los rivales, la presión que tiene en su determinado jugador, como tampoco puede se arriesgar demasiado. Lo importante primero es que la reciba uno que esté libre. Y después ver cómo maniobra con solo 5 o 6 segundos. La va a sacar a Garbado. 5 segundos 8 para el final. Gana por mínimas a Yago. 73 a 72. Pero Olimpia tiene la última. Para definirlo, para ser víctima de infracción o para perderlo. A Garbado con el saque. Se abre por el medio de Elliot. Ahí está Garbado. Entregó para Galeano. Lo marcan 2. Le quedan 3. Tiró Galeano. Roo. Lucha por la pelota. Sallago iba a ganar. Final, final, final. Señoras y señores. Final del juego. Tremendo cierre. Ha ganado Sallago. En el final. El equipo de Ariel y la vía. Abrocha el triunfo. Llegó a sacar el tiro. Galeano no pudo definir. Gana por mínima el equipo local. 73 para Sallago. 72 para Olimpia. Qué final. Qué parto el cierre, Huizabán. Exacto. Y estamos con el gato Horacio Perdomo. La gente lo disfruta. Costó mucho. Partido muy cambiante. Lo gana ahí Jones en la última ofensiva. Creo que sorprendiste porque todo el mundo esperaba que Jelman pudiera asumir. Sin embargo, lo postearon muy bien y generó el gol. Y después meter el libre que no es fácil. Sí, jugador seguro en los libres. De todas maneras, el juego nuestro no fue bueno. No estamos jugando bien. Pensamos que en un momento se están dando unos resultados buenos y nos entusiasmamos. Y creo que hubo un afloje. Es lógico que esta serie, al salir primero, cuarto, los cruces son muy relativos porque son todos buenos equipos. El hecho de trabajar, mejorarnos, descontar una ventaja, terminamos 23 puntos en el primer tempo. Y nos hicieron 22 en un cuarto. Que ahí fallamos en la defensa. Nos metieron cuatro triples seguidos. Pasaron ellos en muy pocos minutos. Luego cambiamos el equipo. Pasamos un equipo defensivo que nos dio buenos resultados. Y nos llevamos a este punto que nos viene muy bien, principalmente en lo anímico. ¿Qué le pasa al equipo? Porque generalmente tus equipos, los que vos dirigís, son equipos que defienden, que tienen un poco tu identidad. El otro día de escuchar que a Zayago le hicieron más de 100 puntos, 111. Es como perder un poquito lo que es la mística de Zayago en cuanto a la defensa. ¿Qué le ha pasado? Sí, a veces te tenés que adaptar al material que tenés. Es lógico que yo entrando con Tere Grande no puedo presionar, no puedo defendernos. Igual no es justificación. El equipo no, 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 no.